¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Hoy os traigo este vídeo corto para informaros de una novedad bastante importante para toda la comunidad. Después de bastante tiempo pidiéndomelo, me he creado un nuevo canal en Twitch, la conocida plataforma de streaming. Deciros antes de nada que podéis estar tranquilos, no va a cambiar absolutamente nada en el canal de YouTube. Simplemente es un nuevo medio para contenido adicional. Pero que repito, nada va a cambiar y todas las semanas seguiremos teniendo nuevos tutoriales de creación de apps en el canal de YouTube. Así como los Hacker Life o algunas reviews que traigo de vez en cuando. Dicho esto, os estaréis preguntando, ¿pero entonces por qué creas ese nuevo canal? Pues es muy simple, primero porque muchos me lo habéis pedido y siempre que por mi parte sea posible, intento haceros caso. Pero básicamente Twitch es una plataforma que consumimos de forma diferente. Mientras en YouTube nosotros lo que solemos ver son vídeos cortos y bien editados, en Twitch premia el contenido en directo y la interacción con los usuarios. Y dado que no quiero que cambie el contenido del canal de YouTube, por eso he creado este nuevo canal en Twitch. Para precisamente hacer directos. ¿Directos sobre qué? Os estaréis también preguntando. Pues directos realizando sobre todo live coding. Es decir, vamos a picar código en directo. Quiero sentarme con vosotros a programar, realizando así el tutorial mientras vosotros me podéis ir haciendo preguntas. Complementando de esta forma todo lo que os intento enseñar en los tutoriales de YouTube. También quiero utilizar estos directos para realizar charlas sobre tecnología o sobre lo que surja, algo mucho más informal. Sin que necesite tanta preparación como los vídeos o directos que sí que traigo aquí al canal. Únicamente para así facilitaros la forma en la que tenéis de interactuar conmigo. Para preguntarme dudas o simplemente charlar un rato. Dicho esto, lo único que os pido es que me sigáis en el nuevo canal de Twitch, twitch.tv barra mouredev. Por supuesto, es gratis y todas las semanas intentaré traeros un nuevo directo. Repitiendo de nuevo sin olvidar también el tutorial semanal de YouTube. Yo creo que es algo bueno para todos ya que es más contenido y vosotros podéis elegir qué contenido consumir ya que estará separado en dos canales diferentes. Ya con esto, por favor, si os ha gustado la idea, enseñarme vuestro dedo de espaciar hacia arriba, dejar un like en el vídeo y dejarme también en comentarios qué os ha parecido la noticia y si me vais a seguir en ese nuevo canal. También me podéis dar nuevas ideas para los directos. Os agradezco enormemente a todos los que me queráis apoyar en este nuevo proyecto. También recordaros que todos esos nuevos directos los avisaré por mis redes sociales, por el propio YouTube, por Instagram o por Twitter. Así que tampoco os olvidéis de seguirme en mis redes sociales como arroba mouredev. Dicho esto, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Ahora sí que comenzamos a picar, pero en directo, y espero veros en ellos. ¡Hasta otra, Hackermen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!